Bueno, iríamos a competir a Buenos Aires, si todo sale bien. Estamos juntando fondos justamente para eso, porque tenemos para pagar las inscripciones de las niñas, que son cinco, también el pasaje para poder irnos, obviamente, y el alojamiento porque son dos días de seguido, 16 y 17 de noviembre. De esta manera están necesitando de la comunidad de Puerto Iguazú, de la colaboración. Sí, pedimos la colaboración de todo el que pueda, el que quiera, cualquiera de todas más que bienvenida. Ahora estamos haciendo una recaudación de premios, estamos contando con la colaboración de muchos comercios, que gracias a Dios ya nos están ayudando. Vamos a organizar un bingo próximamente, justamente para eso son los premios, así que ni bien tengamos las fechas, vamos a estar avisando para que puedan participar, están todos invitados. Para aquella persona que esté interesada en colaborar, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden contactarme a mí, por ejemplo, en Instagram, que nuestra página es elevarte-iguazú, también a mi número de WhatsApp, que es característica de acá, 3757-670409. Karen es mi nombre, me escriben, me preguntan, no hay ningún problema. Bueno, me imagino las niñas muy emocionadas por ir a competir y haciéndole el aguante a la profesora Karen. Sí. Muy bien, chicas, un saludo para la comunidad de Puerto Iguazú. Bueno, un saludo para todos, gracias a todos los que nos están apoyando, gracias a ustedes por darnos este espacio, y bueno, ahí a seguir juntando fuerzas para poder irnos con la colaboración de todos.